En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos mi gente, desde Buena Noche, una vez más con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal. Señores, estamos iniciando nuestro compendio de noticias que siempre tenemos para todos ustedes y pensando en nuestra comunidad que se mantenga informado. Recuerden que Nueva York, bueno, Estados Unidos está en elecciones y que traemos una información muy valiosa y con esto vamos a iniciar. El voto latino, señores, sigue siendo importante, los latinos van en más a votar. Recuerden que ya este este ocho finaliza también la la votación por correo, que hay muchos que han votado ya, nosotros tenemos esa contabilidad, de verdad que sí, pero sobre todo resaltando aquí el valor del voto latino y cómo han ido, señores, a votar. Tenemos la historia y con esto iniciamos en Buena Noche. La votación presencial arrancó desde muy tempranas horas en todos los Estados Unidos y muchos latinos se trasladan de manera masiva a los centros para sufragar y elegir a las autoridades que lo representen, tanto en la Cámara como en el Senado y otros cargos como gobernadores, jueces, entre otros muy importantes. La realidad es que en todo Estados Unidos, cerca de 42 personas han votado por correo según datos Election Project de la Universidad de Florida. En Nueva York, los hispanos arrecian en los centros, se han movilizado en masa y junto a esto, una coalición de organizaciones están motivando a estos electores a que como sea, de forma anticipada o presencial, no ignoren esta vez las elecciones generales del Estado, conocidas también como de medio término, en donde repetimos, se jugará el futuro del Congreso, la gobernación y la Asamblea Estatal. La realidad es que los colegios electorales de los Estados Unidos han abierto desde este martes sus puertas en la costa este para unas elecciones de mitad de mandato en la que el Partido Demócrata intentará mantener su mayoría en las dos cámaras del Congreso para los dos últimos años del mandato del presidente Joe Biden. En el centro del proceso figuran seis estados que podrían ser claves en un posible vuelco electoral, entre ellos los cincos en los que Biden logró arrebatar el control en 2020 a los republicanos, Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, además de Nevada. Es una lucha agresiva de dime y diretes. Por un lado, Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, defiende las medidas ejecutadas durante su mandato y dice que su antecesor dejó en ruinas la economía con alta tasa de desempleo, la mayor desde la época de Herbert Hoover y, por otro lado, Donald Trump. Llama a votar republicano, a su juicio, el país peligra en manos de los demócratas que han puesto en juego la seguridad nacional. La realidad es que el voto latino sigue siendo muy importante para que uno de estos dos partidos, demócrata o republicano, alcancen los cargos en disputa. El vecino a República Dominicana, Haití, sigue sumando víctimas por la enfermedad del cólera. Ya van 117 muertes y 600 casos confirmados que en el momento de elaborar esta noticia y según se ha dicho, existen casos que no son contabilizados porque no asisten a ningún centro de salud. La realidad es que según las autoridades de salud, además de los fallecidos y confirmados, se registran también 6,072 casos sospechosos y 5,275 personas se encuentran hospitalizadas para tratar los síntomas de la enfermedad. Cabe recordar que los primeros casos de cólera se detectaron el 2 de octubre, luego de tres años sin diagnosticar enfermos tras la mortal epidemia de 2010, que cobró unas 10,000 vidas y contagió a más de 800,000 personas. La mayoría de los enfermos se registra en la capital. Sin embargo, el mal ya se extendió a los departamentos del país en medio de una aguda crisis política y económica, además de un crónico desabastecimiento de los combustibles. El bloqueo de las pandillas a la principal terminal petrolera de Haití agravó el problema por la ralentización de las actividades económicas y el cierre temporal de las potabilizadoras de agua, pero lo peor es que existe en ese país una situación alarmante que incluye a los niños. Cabe recordar que la semana pasada el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia alertó sobre la crisis alarmante para los niños, sobre todo aquellos desnutridos que son más vulnerables a la creciente epidemia. Cabe agregar que su vecino, República Dominicana, también ha reportado casos de cólera, algunos confirmados y otros sospechosos, sin embargo, están tomando medidas para evitar que siga creciendo la enfermedad en su territorio. En Nueva York, los incendios cada día suman más víctimas y según se ha dicho, no solo se debe al mal estado de los edificios, sino por los cargadores de baterías de litio. En la Gran Manzana, por ejemplo, seis neoyorquinos han muerto en el 2022 por fuegos generados por explosiones de equipos de suministro de energía a bicicletas y patinetas eléctricas. Las autoridades bomberiles de la Gran Manzana han insistido que la mayoría de las bicicletas y patinetas eléctricas, además de los overbord, funcionan con potentes baterías de iones de litio que almacenan más energía y tienen más probabilidades de incendiarse que una batería típica. La realidad es que las autoridades han alertado a propósito del invierno porque es cuando más riesgos de incendios hay. Llaman a las familias para que tomen conciencia y tomen sus precauciones y evitar no cargar estas baterías durante la noche cuando estén durmiendo, además de que deben asegurarse de que estén certificadas y que los cargadores no estén dañados. La realidad es que estas bicicletas y patinetas son el medio de transporte de miles de neoyorquinos y el modo de sustento de los deliberistas, trabajadores de envío en la Gran Manzana, sin embargo deben tener en cuenta el peligro que representan. Hay que decir que la Fiscalía General de Nueva York puso a circular guías especiales para evitar más tragedias, tomando en cuenta que se trata de un recurso valioso para muchos neoyorquinos que trabajan arduamente, pero pueden conllevar riesgos de seguridad si no se usan correctamente. Así finalizamos nuestro compendio de noticias en Buena Noche. Qué lamentable señores que se tenga que prohibir en algunas viviendas como por ejemplo en las viviendas públicas de Nueva York el uso de estas patinetas y bicicletas precisamente porque hay ya demasiados incidentes, han ocurrido fuegos en Nueva York, pero déjenme decirles que los incendios en Nueva York no solamente se da por esa situación, también muchos se quejan porque por la falta de mantenimiento, muchas veces llaman por un escape de gas y esas cosas y van ya cuando ya no hay remedio. La realidad es que también estos equipos están sumándose a los hechos lamentables de incendios en Nueva York y la mayoría señores han ocurrido en las viviendas públicas, por eso optaron por prohibir estos aparatos, de verdad que sí. Nos vemos mañana en otra entrega en un compendio de noticias en Buena Noche, como siempre su servidor Aracelis Carvajal. Bye bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York.